Desde Montería, Córdoba, TV5 Noticias. Este es un programa social de ingreso para las familias, de solidaridad porque estamos protegiéndonos, pero sobre todo para cubrir a quienes con vulnerabilidad tienen la mayor incertidumbre, quizás porque han estado o están en la informalidad. Y en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, se resuelve que las familias beneficiadas ya seleccionadas recibieron desde abril y extendido hasta diciembre de este año un total de 1.440.000 pesos distribuidos mensualmente. Abril, mayo, junio. Esos son los tres giros que se han anunciado, 480.000 pesos a 3 millones de hogares, a los cuales cerca de 2 millones y medio ya los han recibido. ¿Cómo vendrá? Vendrá julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Recibirán 160.000 pesos esos tres millones de hogares. Por ahora, el DNP continuará el operativo con alcaldías municipales y entidades financieras en la llamada Toma de Municipios que finalizará este 27 de junio, donde conoceremos los resultados y el balance de esta tercera etapa. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias.